¿Cuándo transitamos por la ciudad, somos realmente conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor? En Lima, el 15% de las personas se transportan en auto propio o taxi. Algunos dedican más de dos horas al día para trasladarse de su hogar a su centro de estudios. La contaminación y los accidentes de tránsito hacen de Lima una ciudad inmersa en el caos. Busquemos nuevas formas de transitar por nuestras ciudades y hagamos juntos una movilidad sostenible. No te pierdas las actividades de Movilidad Sostenible PUC. No te pierdas las actividades de Movilidad Sostenible PUC.